Como un incidente ahí, desafortunado, y muestra de inmadurez, así lo calificó el diputado Mateo Espaillat. Ese incidente que comentábamos ayer entre el ministro de Educación y la delegación de diputados. Si alguien mostró, para que usted lo sepa, inmadurez, fueron esos gallitos, esos gallitos de pelea de los diputados, que fueron ahí a imponer, y palabras traen respuestas, ¿verdad? Porque se creen todopoderosos. Entonces, van a la oficina, piden una cita, se la conceden y van a imponer cosas. Pues no, no. Repito, el ministro actuó correctamente. Yo lo hubiese hecho peor, ¿entiendes? Yo lo mando a sacar por irrespetuosos. ¿Quién sabe lo que ahí estaban proponiendo e imponiendo reglas? Y usted pertenece a ese ministerio. Usted es un simple diputado. Lo que pasa es que usted se cree es un todopoderoso, un omnisciente. Entonces, como se cree eso, se convierte en un gallito de pelea. Pero a ese gallito de pelea, el ministro le bajó los humos, que es lo que ustedes necesitan, que le bajen los humos. Porque total, ¿de qué pueden alardear? De nada, en absoluto. De nada. Si de algo yo me avergüenzo, es justamente de muchos de esos diputados y senadores que tenemos en la República Dominicana. Es una vergüenza ajena. Muchos de ellos. Otros no. Otros son honorables. Honorables. Formados. No eso, gallitos de pelea. Que lo que buscan es justamente buscarse lo suyo, negociar ahí a como dé lugar. La mayoría hacen eso. Pero entonces vienen a defenderse de esa forma. ¿Vamos a escuchar? Mira, yo pienso que hubo un mal enfoque. Realmente, si usted va de visita a un espacio, usted tiene que acoger las reglas de ese espacio. Entonces, yo pienso que hubo, hasta cierto modo, algún tipo de inmadurez. Usted no tiene que predicar que usted es el primer poder del Estado. Usted tiene que hacer eso con los hechos y el comportamiento. Así que yo creo que fue un incidente desafortunado y que ojalá no se repita. Con la información que dio el propio presidente de la Junta Central Electoral, de que 2100 nuevos registros, 1700, correspondieron a viajeros por el aeropuerto internacional de Cibao. Entonces, Santiago sigue marcando pautas. Y yo, como un santiagero auténtico, ese tipo de cosas me agradan. Y pienso que voy a conceptar una cita con los siete diputados de Ultramar y el presidente de la Junta Central, para que como Congreso también demos algún tipo de apoyo a esa iniciativa que válida.